Sesiones que comenzamos por allá del mes de agosto. Más o menos por allá en agosto comenzamos esta sexta temporada. Dividimos el año en dos partes. Damos chance por allá de lo que es julio, todo el mes de julio y parte de agosto para darles vacaciones también a ustedes y que no se cansen de uno. Entonces pues por eso iniciamos, hacemos un pequeño espacio a mediados de año y también ahora en diciembre en la cual pues sí aprovechamos para hacerles extensivos nuestros para bienes y que pues con mucha salud porque teniendo salud ya es responsabilidad de nosotros conseguir todos nuestros demás objetivos. Si estamos enfermitos, pues no. Y por ejemplo acá, aunque hace mucho frío, pues sí hay que taparse mucho más. Me acuerdo del año pasado a finales del año, sí me dio una buena enfermada en cama. O sea, raro es que no venga a trabajar. Y esa vez sí me pegó muy fuerte. Y pues nada más adecuamos aquí los trabajos a la gente, al personal y ya los acomodamos. No pasó nada, tres días nada más descansando sabroso. Pero ¿para qué llegar a ese extremo si nos podemos cuidar? Acuérdense que si se vacunan, pues la vacuna no es una chamarra. La chamarra de todos hay que ponérsela y hay que cuidarse, cuidar a nuestros ancianos, a nuestros niños y nosotros también. Para que no nos enfermemos en estas temporadas de frío invernal. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Bien, ¿cómo les pinta el ombligo de semana a todo dar? Bueno, pues vamos a hacer un recuento de la sexta temporada. ¿Qué vimos durante estas sesiones? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Y por ahí recordar un poquito de lo que platicamos en cada uno de los temas. Para que vean ustedes, los que nos acompañan por primera vez. Por ahí hay dos, tres que no los reconozco. Y sí, pues sí conozco más a los que acostumbran a acompañarme cada 15 días en charlas aquí en la comunidad virtual de Anafinet. Pues bueno, para que esos que se incorporan por primera vez, pues sepan de lo que se han perdido, la verdad. Porque gracias a la comunidad virtual Anafinet, a la cual los invitamos a todos a afiliarse. Pues esta es una parte de lo que nos ofrece accesos a conferencias, accesos a charlas, accesos a asesorías virtuales. En las cuales, pues, cada uno de los expertos en su área, pues les pueden a ustedes auxiliar a resolver dudas, a facilitarles su trabajo. Y pues por eso es muy conveniente que formemos parte de esta muy prestigiosa asociación que ya tiene reconocimientos nacionales, que trabaja con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECOM, por ejemplo. Trabaja también con sus representantes en cada una de las entidades federativas, los síndicos, que son nuestros ojos, nuestros oídos frente a la autoridad fiscal. Entonces, pues, por eso ahí queda la invitación para que se incorporen a la Anafinet. Bueno, una de las sesiones que tuvimos en esta sexta temporada fue acerca del control de las percepciones variables. Cada bimestre, nosotros, en el caso de que tengamos por ahí algunas prestaciones adicionales a las de ley, para efectos de presentar nuestros avisos de modificación salarial al Instituto Mexicano del Seguro Social, es que nosotros manejamos lo que es este control administrativo, con base en el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, que nos dice que para poder determinar el salario diario base de cotización, tendremos que, aquellos elementos fijos del salario que el trabajador percibiera regularmente, y si además tuviera otras retribuciones periódicas, estas se sumarán a los elementos fijos. También identificar cuáles son el salario mixto y el salario variable. El variable sería aquel salario cuyos elementos no los podemos conocer de antemano, pero que este artículo 30, fracción 2, nos dice que debemos de sumar los ingresos totales percibidos en los dos meses inmediatos anteriores y dividirlos entre el número de días de salario de venga. Este es el procedimiento mediante el cual nosotros promediamos, hacemos este ejercicio de promediar todas las percepciones variables, aquellas que no sabíamos que le íbamos a pagar a nuestros trabajadores. Y el salario mixto, el tipo de salario mixto, aquel que se integra con los elementos fijos. ¿Cuáles son los elementos fijos? Normalmente las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, puesto que esas son prestaciones que en el momento en que contratamos a nuestro nuevo trabajador, ya sabemos que con el paso del tiempo, él se está ganando el derecho de estos pagos que son fijos. Entonces, si alguna otra prestación que ustedes tuvieran en su empresa, que no está dentro de las normales, las ordinarias de ley, pero que ya está determinado en su contrato que se tiene que pagar, entonces tendrían ustedes que integrarla desde un principio como un elemento fijo más. Si no es así, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos casos de este tipo de prestaciones variables que podemos tener en el bimestre, entonces el trabajador habría que sumar esa percepción adicional, promediarla y sumarla a estos elementos fijos para poder determinar el nuevo salario base de cotización. La ley del seguro social en el artículo 34 nos dice que aquellos patrones que tuvieran trabajadores con percepciones variables están obligados a comunicar al instituto dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses nones las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. Ahorita vimos lo que decía el artículo 30, que el promedio de los dos meses anteriores, bueno, aquí ya se reafirma más contundentemente en el artículo 34, que pues en estos meses nones es cuando presentamos estos avisos, en diciembre pues es mes par, entonces no presentamos este aviso, por tanto el bimestre que vamos a promediar va a ser este noviembre y diciembre, que lo vamos a presentar en el siguiente mes non, que será enero, en los primeros cinco días hábiles, y para que lo tengamos en consideración cuando en los primeros días de enero hagamos ese ejercicio de promedio de las variables. Algunas de las prestaciones que principalmente integran como adicionales, como variables, puede ser por ejemplo la prima dominical, puede ser por ejemplo el día festivo laborado o el día de descanso laborado. En aquella sesión vimos estos ejemplos, vimos cómo pagarlos y qué parte de ese pago que nosotros hicimos es el que debemos de integrar. Vimos ejemplos acerca de este día festivo laborado, día de festivo y día de descanso, ese concepto, vimos cómo integrar también las horas extras. Nos echamos un buen round ahí entre algunos de los camaradas que nos acompañaron en aquella sesión, dado que pues, como una opinión muy personal, vimos que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, pues aquellas horas triples son las que se integran y ahora son horas triples laborales, muy diferente a las horas extras que se pagan de acuerdo con el artículo 68. Nosotros, yo les recomendaba que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 66, determináramos aquellas horas excedentes a las tres diarias y a las más de tres veces por semana y esas son las que íbamos a integrar. Quedamos muchos de acuerdo y otros no quedaron de acuerdo, pero pues ahí quedó la polémica en aquella sesión. Vimos también cómo integrar, en el caso de que hubiera excedentes de premios de asistencia puntualidad, hay empresas que pueden tener un premio de asistencia muy atractivo, de puntualidad, entonces a lo mejor ellos rebasan al tope que señala el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Entonces, es un ejemplo acerca de un premio superior al de ley. Entonces, la diferencia es la que se integra. A grandes rasgos, pues eso fue lo que vimos. Ah, vimos un ejercicio también en una hojita de Excel, les compartí mi escritorio, vimos un archivo que tengo ahí para el control de estas percepciones variables. Otra de las sesiones que vimos en esta sexta temporada, déjenme que cambie la lámina, aquí está, dando de alta a un patrón del régimen, ah, pero se brincó, aquí está, dando de alta a un patrón del régimen de incorporación fiscal en el Seguro Social. Bueno, recuerdo que esta sesión tuvimos algunos problemillas porque quería yo compartirles el escritorio y nuestra herramienta, pues no estaba funcionando. Bueno, pues la idea era mostrarles a ustedes cómo entrar a la página del Seguro Social y en el apartado de patrones, en el apartado dedicado a patrones, hay un vínculo que nos lleva al escritorio virtual. Este escritorio virtual va a ser ya un mecanismo próximamente oficial y obligatorio para que todas las empresas hagan de cuenta que es como el buzón tributario del Seguro Social, perdón, del ALSAT, pero enfocado al Seguro Social. De hecho, pues ahí nos van a hacer llegar también mucha información acerca de créditos fiscales con el Seguro Social, acerca de notificaciones por rectificación de prima de riesgo de trabajo, por ejemplo. Entonces, miren, que a la larga, que ahorita lo está haciendo el Seguro Social en forma voluntaria, el que desee inscribirse al escritorio virtual, que es el buzón tributario del Seguro Social, que es muy parecido también al portal empresarial que está manejando el Infonavit. El día de ayer, por la noche, puse un artículo en mi página web en el cual les menciono que para poder bajar, aquí está mi página web, www.wpsotoasesor.com Bueno, ahí en esa página puse un artículo acerca de cómo podemos obtener nuestro comprobante fiscal digital por internet por los pagos de aportaciones y de créditos de vivienda del Infonavit. Entonces, ese portal empresarial del Infonavit es muy parecido al escritorio virtual del Seguro Social y es muy parecido al buzón tributario del SAT. Bueno, ya por ahí noticias hemos visto que se han ganado amparos en los cuales muchas empresas podrán no enviar su contabilidad electrónica y también no usar el buzón tributario. Esto, pues, esta ventaja es para aquellos que se ampararon nada más. Pero estamos, vamos a ver si en las reglas para, reglas misceláneas para el 2015 el SAT nos obsequia con alguna facilidad para que el buzón tributario pues no se utilice y si es así, pues, todos aquellos veríamos la posibilidad también de que el Seguro Social pues eche para atrás también el manejo de este escritorio virtual en el sentido que ellos si le quieren dar que es parecido al del SAT para que pues, si tengamos contacto con nosotros como patrones con ellos pero no en el sentido en que ellos lo quieren hacer de forma recaudatoria. Bueno, entonces, en aquella sesión quería yo enseñarles cómo cómo darse de alta en el escritorio virtual pero no se pudo hacer. De hecho, alguno de ustedes me hizo llegar los datos de un patrón que querían hacer la prueba incluso les pedí permiso para realizar un video afortunadamente me lo concedió le doy las gracias a mi amigo Paco Paco Schumacher que me prestó a uno de sus clientes para poder realizar este ejercicio de dar de alta al patrón RIF el patrón RIF es una persona física en el escritorio virtual del seguro social. ¿Cuál era la idea? Bueno, primero era inscribirlo inscribirlo como patrón y después registrarlo en este escritorio virtual y después solicitar el apoyo o solicitar acogerse al decreto de los beneficios fiscales en materia de seguro social para poder pagar con descuento las cuotas sobre los patronales. Ya se pudo realizar eso y además estoy en espera de que el seguro social nos responda si esta solicitud procede o no ya que este patrón pues puede no cumplir con los requisitos y además estoy en espera de esa respuesta para registrarla en ese video y con mucho gusto se los voy a compartir para que vean ustedes de qué forma el seguro social realiza el registro de un patrón RIF que solicita acogerse al decreto de beneficios fiscales para pagar menos cuotas. Bueno, ahí sí les voy a pedir entonces que estén al pendiente visiten mi página web para que puedan ustedes cerciorarse de cómo se realiza este procedimiento y vemos un ejemplo práctico ¿no? Recuento de la sexta temporada ¿qué tema también vimos en estos últimos meses del año? Un tema que también me estuvieron pidiendo mucho allá en mi página web en mi correo en mi Twitter en mi Facebook hay varias personas me estuvieron pidiendo que por favor tratara un tema acerca de la de las pensiones pensiones es un tema muy amplio muy vasto y para tratarlo en una sola hora aquí en las charlas en la fin pues es complicado ¿no? Entonces me pareció interesante mostrarles en aquella sesión un aspecto práctico bueno ¿qué pasa si yo decido si ya tengo los requisitos para pensionarme los requisitos iniciales los requisitos no iniciales los requisitos para poder yo pensionarme es tener cuando menos para la pensión de cesantía es tener los 60 años cumplidos no debo estar trabajando y debo de tener mínimo 500 semanas cotizadas todo esto al amparo de la ley de seguro social de 1973 es un hecho que el 99.9% de los pensionados de los solicitantes a pensionarse lo van a hacer por la ley del 73 siempre y cuando pues sean hayan comenzado a cotizar en la vigencia de esa ley esa ley se estuvo vigente de 1973 a 1997 entonces si ustedes comenzaron a cotizar al seguro social en este lapso del 73 al 97 nos conviene pensionarnos por esa ley la ley nueva la del 97 le da al trabajador la facilidad de seleccionar aquel régimen que más le convenga pero claro necesitaría cumplir los requisitos de alguno de los dos la nueva ley del seguro social nos pide 1250 semanas son aproximadamente 24 años por lo tanto si alguien comenzó a cotizar a partir de 1997 pues no se va a pensionar sino hasta que tenga 24 años cotizados entonces si le sumamos 1997 más 24 hablamos de que más o menos por allá del 2020 2021 podremos ver al primer pensionado puro al amparo de la nueva ley del seguro social hasta el 2020 vamos a poder ver ya que nos faltan 6 años prácticamente estamos del otro lado vamos a ver ya a los primeros pensionados sin que puedan escoger puesto que ellos se incorporaron durante la vigencia de esta ley la ley actual entonces van a tener que tener sus 60 años cumplidos al momento de querer solicitar la pensión por cesantía o 65 años para la pensión por vejez entonces si tú tienes 62 63 hasta 64 años puedes solicitar tu pensión por cesantía si no te esperas hasta los 65 para solicitar la pensión por vejez entonces vimos con numeritos un ejemplo práctico con una calculadora que tengo para ustedes en excel vimos algún ejercicio en esta calculadora en excel para poder realizarla conocer un monto aproximado de lo que el seguro social te daría como pensión necesitamos capturar datos mínimos que son los del cuál es el salario mínimo del DF el salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas prácticamente los últimos 5 años 4.8 5 años nos pregunta la calculadora si tenemos esposa o concubina ¿por qué? porque la ley del seguro social nos da un ingreso adicional si es que contamos con esposa o concubina número de hijos que dependen todavía de mí quiere decir que todavía estén estudiando si son mayores hasta 18 años en el sistema educativo nacional eso tiene que ser debidamente comprobado si no tienes esposa o pareja ni hijos pero tus papás dependen de ti ya sea uno de ellos o los dos también hay que señalarlo y también te pregunta la calculadora puesto que viene la ley que si requieres de la asistencia de otra persona a lo mejor pues estás en silla de ruedas o tienes alguna capacidad diferente que no te permite valerte por ti mismo pues también el seguro social para efectos de tu pensión te da un pequeño extra entonces de acuerdo con lo que hayamos capturado de estos datos y tu edad en caso de la pensión de cesantía posterior a los 60 años hasta 64 máximo entonces te dará el monto aproximado de la pensión que tú pudieras gozar este es un ejercicio muy interesante pues para aquellos que ya están en la década de los 50 que ya estén pensando en su próxima solicitud de pensión ya cuando cumplen la edad y tengan las semanas cotizadas a las cuales también hay que hacer la solicitud para que en caso de que tuviéramos alguna que hacer alguna aclaración ante el seguro social porque faltaran algunas semanas de cotización es muy común que nosotros entramos a trabajar con un patrón y resulta que él no nos dio de alta en el seguro social y a lo mejor nosotros tenemos esa esperanza de que con esas semanas cotizadas completemos las 500 que nos pide la ley anterior para poder pensionarnos entonces es importante realizar este este reconocimiento pedirle al seguro social el reconocimiento de las semanas cotizadas para no perder tiempo y si ahí ya estás en tu década de los 50 pues ya puedes empezar si ya tienes tu debidamente archivado tu historial laboral sabes con qué patrones cotizaste y con cuáles no hay que ser honestos muchos no sabían o muchos si sabían se contrataron y aún así no les dieron seguridad social ni hablar bueno entonces de acuerdo con esta calculadora hicimos un comparativo y pues siempre nos conviene pensionarnos a la a los 60 años para que con esa energía a esa edad no es la misma que 5 años después hay gente que dice yo prefiero esperarme a los 65 para cobrar el 100% de la pensión bueno más que acuérdate que el problema es que si tú dejas de percibir esa pensión mensual más más una treceava mensualidad que corresponde al aguinaldo como pensión pensión de aguinaldo entonces estás dejando de ganar esa cantidad por esos años si lo sumas a las pensiones que vas a tener en el a los 61 años 62 hasta el 64 pues haces numeritos y es una cantidad respetable que tú dejas de percibir por eso vimos que es muy conveniente en todo caso cuando les pregunten me pensiono ahorita o después lo ideal es pensionarse a los 60 años viendo las expectativas porque el poder adquisitivo del salario se pierde en este caso es el poder adquisitivo de la pensión se va a perder disminuye conforme pasa el tiempo entonces a eso súmale esta depreciación que sufre y tú dejas de percibir esa pensión y a lo mejor a los 60 años tú puedes seguir trabajando a lo mejor la empresa que te pensionó te dice te puedo seguir ocupando ahora como como proveedor de servicios si tú tienes la posibilidad de poder echarles la mano a esa empresa ya ahora sí sin horario sin jefe vas cuando quieres entonces y ganas un extra aparte de tu pensión entonces todo eso lo deberías de considerar en el caso de que quisieras esperarte hasta los 65 además las empresas ya por idiosincrasia laboral ya las personas mayores ya las ya las ven feo ya prefieren tenerlas allá arrignadas donde nadie los vea entonces tú crees que vas a aguantar esa tensión laboral los 60 a los 65 años yo creo que no entonces también es un punto interesante a tomar en cuenta en el caso de que ya estés próximo a la a la edad laboral a la edad de pensionarte perdón recuento de la sexta temporada por allá del mes de septiembre nos tocó la fortuna de que la semana que ocurrió el día de la independencia tuvimos semana de charla porque acuérdense que mis charlas son cada 15 días coincidió que en la semana del del día de descanso obligatorio pudimos tener nuestra charla entonces aproveché para platicar con ustedes la mejor manera de controlar en forma administrativa y laboral nuestro día festivo y su correspondiente pago en el caso de que los trabajadores lo laboraran y vimos varias lo vimos como en forma de preguntas y respuestas estuvimos revisando el artículo que tengo publicado en mi página web en mi blog ahí estuvimos viendo esta serie de preguntas que me han hecho llegar y las cuales pues decidí plasmarlas en el escrito para que ustedes la revisaran en la comodidad de su oficina en la comodidad de su hogar entonces vimos algunas preguntas que son habituales en el caso del manejo del día festivo vimos por ejemplo cómo se paga hay ocasiones en que el trabajador no labora la jornada completa lo citamos el 17 ¿qué día cayó? el 16 de septiembre este año creo que cayó en miércoles sí porque fue el lunes 17 bueno entonces ¿qué pasa cuando es su día de descanso y lo trabaja y luego aparte pues fue el el lunes festivo entonces pues hay trabajadores que que quieren pasarse vivos y agarran a la la persona de nóminas y le dicen oye eso es que me tienes que pagar doble por cada uno de los días ¿cómo doble? sí porque es mi día de descanso el lunes es mi día de descanso entonces tengo que lo trabajé y me lo tienes que pagar doble y luego aparte sucede que fue el 16 de septiembre entonces también me lo tienes que pagar doble entonces como labore mi día de descanso y el día de descanso obligatorio que sucedió que cayó el mismo día entonces me tienes que pagar cuádruple quíntuple más el salario ordinario pues no vimos que esto no es posible ya hay incluso criterio del tribunal en el que dice pues mala suerte si coincidió tu día de descanso con el día festivo solamente el patrón te deberá pagar el día doble el salario doble por el servicio prestado hay ocasiones que el trabajador no labora la jornada completa a lo mejor nada más labora 5 o 6 horas les gusta entonces solamente podríamos pagarle el salario doble de esas 5 o 6 horas laboradas no de la jornada completa fer de puebla me pregunta ¿puedo tener una pensión por vejez y otra por viudez si si puede ana cris una pregunta que tengo sobre la guinaldo bueno ahorita llegamos a la guinaldo pero es que lo vemos de una vez la contadora de su empresa dice que se tiene que realizar dos tipos de cálculos no cuando un trabajador le aumentan el sueldo me pregunto ¿está bien de esa manera en el cual hay aquí realizar el cálculo? no ana cris no es correcto la prestación de la guinaldo se paga con el sueldo que el trabajador tenga al momento de que se va a realizar el pago de la prestación que en este caso es el aguinaldo entonces si estamos a día ¿qué estamos hoy? 10 de diciembre y van ustedes a preparar ya el pago y lo van a realizar a más tardar el día 19 no pueden pasarse del 19 para pagar el aguinaldo entonces la prestación se calcula con el salario de hoy con el salario vigente al momento del cálculo puede darse el caso de que como dice su contadora Anita Cris que ese trabajador tuvo muchos incrementos diversos incrementos en el año porque a lo mejor lo promovieron de puesto porque a lo mejor fue su evaluación semestral a lo mejor tuvo dos aumentos en el año entonces a lo mejor su contadora quiere hacer cálculos de aguinaldo por cada uno de sus sueldos no es no es de esa manera no es no es correcto como ella lo quiere hacer entonces es es con el salario actual si tienen alguna duda sobre alguno de estos temas con toda confianza de los temas que hemos estado platicando y que vamos a seguir platicando por lo que resta de la sesión en otra de nuestras charlas de esta sexta temporada platicamos y les vimos un ejemplo de la inscripción express de los trabajadores al registro federal de contribuyentes puesto que esta es una obligación para los que manejan las nóminas vimos que esta es una obligación muy importante es realmente la llave de acceso al SAT el RFC de cada uno de nuestros trabajadores se acuerdan años pasados conseguíamos por ahí programas que nos ayudaban a calcular el RFC y ya con eso nosotros pensábamos que estábamos cumpliendo con nuestra obligación sobre todo a la hora de elaborar nuestra declaración informativa de sueldos y salarios como no teníamos el RFC y no íbamos haciendo a darlos de alta agarramos el primer programa que por ahí encontramos para calcular el RFC de los trabajadores entonces hay gente que todavía incluso estamos en diciembre ya y todavía están preguntando cómo obtener el RFC del trabajador de veras de veras o sea estamos en diciembre y todavía me siguen llegando este tipo de preguntas y de cuestionamientos ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues si tenemos la CURP bueno no tenemos la CURP hay que ir a la Secretaría de Gobernación o vamos al registro civil de nuestra localidad y por ahí tiene una ventanilla en la cual nos realizan el proceso de cálculo de nuestra CURP que nos piden el acta de nacimiento por eso prácticamente en todas las oficinas de registro civil tienen un módulo en el cual nos expiden nuestra CURP nos calculan nuestra CURP pues es la única forma si no a través de la página de la Secretaría de Gobernación en la cual nosotros podemos tener nuestra CURP oficial si no sabe el trabajador si tiene o no tiene CURP pues habrá que consultarla ahí en la Secretaría de Gobernación en la página de la CGOP ahí buscamos el apartado en el cual podemos nosotros investigar la CURP si el trabajador lo tiene que bueno y ya con eso vamos a la página del servicio de administración tributaria para realizar la inscripción con la CURP de este trabajador sin obligaciones como va a estar perdón como va a estar como asalariado por eso se captura así de esa forma hay una inscripción express quiere decir que en forma masiva a través de un archivo podemos nosotros aplicar este tipo de inscripción para aquellos trabajadores que no lo tengan o que lo desconozcan esto también viene señalado en la regla L244 que nos dice que para los efectos de los artículos 27 quinto párrafo del código 23 cuarto párrafo fracción 2 y 26 del reglamento del código las solicitudes de inscripción de trabajadores se deberán presentar por el patrón de conformidad con los medios características técnicas e información señalada en la fecha del trámite 41 diagonal código denominada inscripción al RFC de los trabajadores entonces hace algunos meses teníamos habilitada esa herramienta a través del tributaria y ha tenido algunos altibajos no es la única el único apartado del SAT en el cual pues tenemos problemas para realizar alguna alguna tarea bueno entonces pues ya también tuvimos la vocación de ver esa inscripción lo vimos aquí en pantalla vimos cómo entrar al apartado y qué hacer en el caso de que hubiera dificultades en la lectura del archivo TXT que tenemos que enviar al SAT etcétera etcétera ok otra pregunta aprovechando el tema de Aguinaldo adelante de la aprovechen ¿qué pasa con el Aguinaldo cuando el trabajador tiene que dar pensión alimenticia le tenemos que descontar parte del Aguinaldo para la pensión? totalmente Anita Julia Morales de Acapulco totalmente hay que realizar la retención tal y como lo especifica el oficio del juzgado familiar ya que esa pensión abarca todas las prestaciones que el trabajador tenga en su empresa llámese prima vacacional llámese Aguinaldo llámese PTU si hay claro y los salarios ordinarios y cualquier otra prestación que el trabajador reciba por su trabajo entonces si él tiene la prestación de en alguna semana obtuvo pago de día festivo pago de horas extras pues sobre eso el señor March a menos que el oficio del juzgado señalara otra cosa lo cual es muy raro siempre el oficio dice que el descuento se realizará sobre el total de percepciones que obtenga el trabajador y se permite únicamente descontar el impuesto sobre la renta y las cuotas obreras del seguro social entonces al total de percepciones le quitamos el impuesto le quitamos el la cuota obrera y con eso a ese resultado a ese neto le podemos calcular el porcentaje decretado por la por la autoridad de lo familiar o en su caso alguna cantidad fija puede ser porcentaje puede ser cantidad fija hay que realizar ese ajuste Anita para que en su momento le explique también el trabajador porque a la hora si es primera vez le va a caer de sorpresa como si yo esperaba mil de mil de aguinaldo nada más me diste 500 si pues acuérdate que tienes una pensión alimenticia del 50% tengo que quitar el 5 la mitad imagínense bien Martita de Puebla si un trabajador labora tres días por obra determinada al pagarle el sueldo por esos tres días le doy a pagar su parte proporcional el séptimo día afirmativo Martita por cada día de labores tenemos derecho al día de descanso en forma proporcional entonces por eso ese es el fundamento para poder pagarle al trabajador su parte proporcional así trabaje un solo día hay que pagarle la parte proporcional del séptimo trabaja dos tres cuatro cinco seis días la semana laboral completa entonces hay que pagarle la parte del correspondiente al séptimo día bien ¿de qué más platicamos en esta sexta temporada? fíjense que también tuvimos a petición de ustedes platicamos acerca de la autocorrección para efectos de seguro social este es una un tema también muy muy especial muy muy sui generis porque muchos me decían bueno los oficios que nos envía el seguro social para corregirnos en los cuales nos invita cómo lo podemos considerar en efecto se trata ya de una invitación a esto a la autocorrección o no pues desgraciadamente así viene la ley del seguro social dado que es una de sus facultades contempladas en el artículo 251 fracción 18 aquí lo estoy leyendo no me lo sé de memoria no cállense no me sé toda la ley hay algunas cositas que pues con el trato continuo pues si me las aprendo pero hay otras cosas que no bueno el 251 fracción 18 nos dice que el seguro social puede ordenar y practicar visitas domiciliarias para constatar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones que su propia ley establece y en el reglamento en el artículo 178 nos dice que los patrones podrán corregir el cumplimiento de sus obligaciones mediante la presentación de una solicitud aceptando la invitación que le emita el seguro social si nosotros nos autocorregimos nos revisamos el año anterior y lo que va de este si aceptamos la invitación que nos hace el seguro social tendríamos que corregirnos los dos últimos ejercicios más lo que va de este esa es la diferencia entre nosotros corregirnos espontáneamente o aceptar la invitación del seguro social en esa sesión vimos también una pregunta que nos están haciendo ahorita porque fue un tema de moda en este año por parte de la oficina recaudatoria del seguro social estuvieron mandando invitaciones a los patrones para que revisaran su actividad para efectos de la primera de riesgo de trabajo y les decía en alguno de los oficios del seguro a los patrones que ellos estimaban que su actividad no era la correcta y que pasaran a la oficina de auditoría patrones para que recibieran orientación para corregirse y ubicarse en la actividad correcta bueno desgraciadamente este es un tema de uno de mis artículos que tengo publicado ahí en mi página web es una sucia estrategia recaudatoria por parte del seguro social lo puedo decir así porque revisando todos los patrones a los cuales nosotros tuvimos la fortuna de poder apoyarlos en la revisión de este oficio a ninguno de ellos tendríamos por qué cambiarles la actividad entonces aquellos que no se informaron aquellos que no se apoyaron con con una asesoría adecuada por parte de de algún contador algún administrador alguna persona especializada en seguro social entonces tuvieron que pagar diferencias en muchas ocasiones injustificadas dado que su actividad está plenamente identificada en el formato en el cual ellos se dieron de alta y no han sufrido ninguna modificación entonces nosotros les sugeríamos responde esa invitación entre comillas que te hace el seguro social a corregirte responde que que según tu información que tú presentaste en su momento esta es correcta y que no hay ninguna necesidad de realizar ningún ajuste santo remedio el seguro social ya no los molestó entonces es posible que sigan recibiendo estos oficios de invitación hay que contestarlos porque el fundamento está ahí en el artículo 178 del reglamento que cuando sea a invitación ex profeso del del instituto pues ustedes podrían acogerse a la autocorrección inducida se le llama pero en el caso de esta prima de riesgo de trabajo pues cuando les llegue ese oficio con gusto aquí los apoyamos los apoyo me envía una copia lo estudiamos lo analizamos vemos sus actividades y si hay que realizar el ajuste lo hacemos ya sería solamente del ejercicio anterior y lo que va de este si es que son patrones ya con algunos meses de antigüedad meses o años y en el caso de que pues estemos bien clasificados le respondemos de una manera diplomática al seguro social para que se vaya por un tubo que no le vamos a hacer caso y que estamos bien clasificados chapina barreto de jalapa a ver allá no la habíamos saludado se incorporó después me dice una duda sobre timbrado de nómina hay alguna limitante para poder timbrar una nómina anticipadamente por ejemplo la de la primera quincena de diciembre se puede timbrar el día 7 sin ningún problema bueno por ahí hay alguna regla que nos permite realizar el timbrado anticipado no la recuerdo por ahí alguno de los compañeros nos va a apoyar aquella regla que nos habla de que sea posible timbrar anticipadamente yo me imagino que en el caso de Josefina es una empresa que va a cerrar los últimos días del año entonces está anticipando el trabajo yo no le vería ningún problema en todo caso ahorita le confirmamos que regla es bueno continuando con este sesión de lo del seguro social autocorregir nos vimos que una vez que nosotros si lo hacemos de manera espontánea tendríamos que ir al seguro para llenar el formato que se llama solicitud de corrección patronal llevamos nuestra tarjeta de identificación patronal perdón nuestro credencial del IFE si somos personas físicas y así somos morales entonces necesitamos el poder notarial la escritura constitutiva para que el seguro social nos acepte esta solicitud que lo cual si es espontánea es lo más recomendable para aprovechar el beneficio de solamente corregirnos el año anterior y lo que va de este vimos cómo llenar la solicitud qué datos se ponen y ya una vez que el seguro social nos aceptó esa solicitud de autocorrección nos da unas cédulas unas cédulas analíticas en los que hay que desglosar toda la información de nuestros pagos qué es lo que quiere detectar el seguro social a lo mejor por ahí que tengan ustedes escondidos algún trabajador al que le estén asimilando el salario lo cual es totalmente incorrecto para acabar pronto un asimilado trabajador no existe un trabajador que ustedes lo estén asimilando eso no existe es ilegal es sin valio es inmoral y todo lo que le podamos sumar de contra hagamos las cosas bien yo sé y estoy de acuerdo y estoy consciente en que la carga de seguridad social es muy alta muy grande estamos hablando prácticamente el costo de personal ronda por allá del 35 38 por ciento de tu salario o sea a tus salarios ordinarios súmale el 35 por ciento en promedio y ese es tu costo es lo que te cuesta ese trabajador por las prestaciones por los cuotas de seguridad social por las aportaciones de infonavit incluso hasta tu impuesto sobre nómina todo eso te cuesta a ti entonces por eso yo estoy de acuerdo en que esa carga es muy grande pero más vale estar dentro de la ley y no manejar trabajadores como asimilados porque la primera pregunta que me hacen no hay si yo tengo a un trabajador asimilado le tengo que pagar a Guinaldo por eso en alguno de mis tweets de ayer o de antier puse ese tweet es de mala lead que tengas a un trabajador como asimilado con el único afán de evadir tus responsabilidades laborales es de mala lead entonces síganme por twitter aquí encontrar una información interesante acerca de aspectos laborales y de seguridad social entonces eso es lo que principalmente busca el seguro social bus encontrarte por ahí algún trabajador disfrazado de honorarios o un trabajador disfrazado de asimilado entonces cuando te estás corrigiendo y al momento de estar llenando estas cédulas informativas le dices al seguro social estas son mis prestaciones mis salarios no tengo no tengo escondido ningún asimilado mis contratos de prestación de servicios que sí podemos tener yo no digo que no a lo mejor si contratamos a un técnico en sistemas para que nos desarrolle un programa de software para control administrativo de nuestro almacén eso no quiere decir que lo contratamos como trabajador él nos está prestando un servicio profesional independiente no tiene un lugar fijo en la empresa no tiene horario no sigue orden no le decimos nosotros cómo haga su trabajo por tanto esa persona si es un prestador de servicios genuino esa persona si la detecta el seguro social de que aunque sea el pago continuo nosotros tenemos que desvirtuar que se trata de un de un trabajador eso sí es un proyecto a largo plazo y para mayor comodidad con ese prestador de servicios yo pacté con él pagarle pagarle sus honorarios en forma quincenal para que a mí no se me haga tan pesado pagarle cada mes o al final del proyecto yo combine con él irle pagando periódicamente eso no quiere decir que sea mi trabajador bueno eso lo va a encontrar el seguro social y me va a decir ah este es trabajador no señor aquí está aquí está mi contrato y aquí están las labores que él hace aquí están las tareas que él hace y no es trabajador dado que no está subordinado no está subordinado a mí entonces una vez que nosotros cumplimos entregando estas cédulas analíticas de información salarial para determinar nuestra corrección solicitamos ese oficio de cumplimiento para que no seamos objeto de visitas de auditoría de todas maneras quedan a salvo las facultades del seguro social para poder verificar esta información pero la lo bueno es que ya cuando menos tenemos un oficio en el cual nosotros cumplimos con el proceso de autocorrección una sesión muy interesante que tuvimos que otro tema vimos rápidamente aquí en esta sexta temporada llegamos a lo que es el el aguinaldo el aguinaldo eso lo tuvimos la sesión anterior y también tuvimos varias preguntas y respuestas acerca del manejo de esta tan esperada prestación en el mes de diciembre entonces no es no es posible entregar el aguinaldo en otra fecha a menos que se termine la relación laboral si el trabajador renuncia en cualquier otro mes o si se termina la relación laboral por cualquier motivo pensión despido justificado o injustificado en cualquier día del año entonces si el trabajador tiene derecho al pago proporcional de su aguinaldo en cualquier mes del año es la única forma en que el aguinaldo se puede pagar en cualquier otro día en cualquier otro mes que no sea diciembre solamente que el trabajador cause baja únicamente porque por ahí nos hemos encontrado empresas que eventualmente pagan los aguinaldos en diferentes fechas también bajo el pretexto de que no se les haga pesado pagarlo todo de sopetón en diciembre bueno pues me van a disculpar pero esa es una prestación eminentemente decembrina se fijan cuando se publican las leyes ahora que estamos leyendo cada rato decretos promulgaciones de de diversas normatividades fiscales de cualquier otro tipo todas ellas traen una exposición de motivos el por qué se desea darle a conocer a la ciudadanía esa nueva disposición esa nueva normatividad bueno pues dentro de la del aguinaldo la exposición de motivos así lo señala de que es es dentro de nuestra cultura mexicana pues las fiestas decembrinas el estar en familia es es una costumbre sumamente arraigada razón por lo cual pues se implantó esta prestación dentro de la ley del trabajo a fin de que el trabajador contara con un ingreso extra para poder hacer frente a estas festividades acuérdense somos un país también eminentemente católico pues dando por lo cual pues por eso como una forma de apoyar al trabajador como una forma de reconocer su esfuerzo durante todo el año se le otorga esta gratificación en el mes de diciembre y si ustedes tienen una prestación lo acabo de poner también en uno de mis artículos en uno de mis posts en mi página web el aguinaldo no se puede partir a menos de que ustedes tuvieran la prestación superior a la de ley por ejemplo que ustedes tuvieran en sus contratos contrato colectivo su contrato de trabajo su plan de prestaciones que el aguinaldo es de 20 días ah bueno entonces en ese caso si yo pacto con los trabajadores en el mes de diciembre te voy a dar 15 que son los de ley y en el mes de enero te doy los otros 5 ahí si se podría reducir el aguinaldo bueno entonces mientras no se violente lo que señala la ley del trabajo en su artículo 87 que habla de que cuando menos son de 10 no hay ningún problema volviendo al ejemplo de esa empresa que tiene 20 esa empresa le va bien y dice le iba bien entonces tenía con sus trabajadores la prestación de 20 días de aguinaldo y resulta que ese año pues anda sufriendo la situación no le va bien las ventas andan muy muy flojas el flujo de efectivo está muy reducido entonces hablo con los trabajadores y les digo saben que muchachos este año con toda la pena pero no les puedo poder pagar los 20 días de aguinaldo entonces para no perjudicarlos yo respeto lo que me señala la ley de trabajo y les voy a pagar los 15 días ya vendrán tiempos mejores y cuando lleguen esos tiempos mejores haré todo lo posible por recuperar la prestación como la teníamos de los 20 días y pues espero su apoyo y fíjense que en muchas ocasiones los trabajadores se ponen las pilas con su pato y le dicen sí sí te apoyamos sí estamos contigo espero todo acerca del de lo de la aguinaldo ahorita pues es la prestación de moda estamos poniendo mucha información acerca de eso ahí está mi cuenta de correo también está mi twitter mi twitter es 100% profesional son tweets laborales y de seguridad social en mi facebook también facebook es profesional no es personal yo prefiero utilizar el facebook para darles información y platicarles acerca de este ámbito que a mí me apasiona que es que es mi mundo mi mundo laboral mi mundo de seguridad social mi celular porque también podemos darles asesorías por whatsapp entonces tengo paquetes paquetes accesibles de asesorías para todos aquellos que estén interesados pues con mucho gusto los atendemos ahorita terminando esta sesión vamos a atender a una persona de san luis potosí que quiere una asesoría en cuanto al registro de sus obras en el satic bueno pues vamos a entrarle lo vamos a apoyar vamos a registrar esas obras y pues ahí estamos a sus órdenes para para hacer equipo entre todos y puedan salir de sus pendientes laborales y seguridad social no te compliques la vida tienes gente que te apoya entonces hazlo aquí con mucho gusto te apoyamos licenciado Pepe Soto bueno pues pasen todos por favor una feliz navidad todos nuestros mejores deseos nos vemos el año que entra las charlas tendrán su séptima temporada por allá de finales del mes de enero son cada 15 días son cada 15 días las charlas entonces cuenten de aquí 15 días la próxima charla que es de Santi creo que le dije que era el último miércoles de enero bueno si es que no estoy de viaje porque ya tengo prometido ir a Querétaro probablemente vaya a México la última semana de enero eso lo veríamos después entonces nos vemos la próxima séptima temporada un abrazo felices fiestas y lo que les comentaba al principio de la charla mucha salud cuídense porque teniendo salud ustedes consiguen lo demás sean felices pasenla bien en compañía de toda su familia una muy feliz navidad y un abrazo sincero de año nuevo para todos muchas gracias por acompañarme todos los miércoles de cada 15 días aquí en la comunidad virtual de Anacinete besos a todos de Anacinete 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 de Anacinete